Rechazo al cierre del Instituto Social de la Marina en Mogán. Las oficinas que posee el Instituto Social de la Marina en Arguineguín cerrarán en junio próximo. Así lo señalaron ayer los grupos políticos en el gobierno y oposición de Mogán, quienes rechazan la medida y aseguran que los motivos son exclusivamente los recortes del Ministerio de Fomento. Con más de 20 años prestando servicios a los marineros de todo el municipio de Mogán, las oficinas del Instituto Social de la Marina, situadas en Arguineguín, tienen los días contados. La medida indigna a marineros, vecinos y dirigentes y dirigentes políticos del municipio. En la actualidad existen dos sedes en Gran Canaria, una en la propia capital de Las Palmas de Gran Canaria, que presta sus servicios a las cofradías de la zona norte, la aldea Agaete-Galdar-San Cristóbal-Italiarte, y la restante en Arguineguín, que abarca las cofradías de la Mancomunidad del Sureste. Junto a las dos cofradías del municipio de Mogán, calculan que afectará a unas 300 familias. ¿Usted está de acuerdo con la noticia que salió hoy en prensa sobre el cierre del Instituto Social? No, no, de acuerdo no estamos, ni yo ni ningún marinero que lo dediquemos a esto, porque esto aquí nos quita muchas horas de... Ahora que si lo quita las revisiones médicas y todo, tenemos que ir por Las Palmas a hacerla, tanto yo de Castillo para abajo, Tomogán, todas estas personas tenemos que ir a... Y aquí a Almadol, este que también que arregla papeles a diario, de sus barcos, de sus embarcaciones, y entonces si cierran todo esto, pues todo eso hay que ir por Las Palmas a la casa del marino a hacerla, y eso es dinero, gastos, días perdidos de trabajo, y eso, o sea, como sea, cuesta también para todos. Como usted nos ha dicho, se estaban recogiendo firmas, ¿sabes? Sí, se estuvo recogiendo firmas, porque yo también firmé, hubo un montón de gente que firmaron, pero también dijeron que lo iban a quitar el día primero de febrero, y ya estamos a finales de mes y esto todavía sigue aquí, pero no sabemos si todavía si lo quitan o qué, todavía no lo hemos enterado de nada, pero que lo iban a quitar, eso sí lo enteremos. ¿No tienen una última información sobre el que lo que va a ocurrir? La verdad que no, la verdad que no sé decirle si lo quitan o no, la verdad que nosotros firmemos, casi todos los armadores, marineros, firmemos, pero confirmado, seguro, seguro que lo van a quitar, todavía no lo tenemos. Ok, gracias. De nada. Bueno, te iba a preguntar por la noticia que sale hoy en presa sobre el cierre del Instituto Social de las Marinas, ¿qué opinas sobre esto? Hombre, la PNEO, esto para nosotros es un desastre, entre comillas, ¿no? Nosotros llevamos tiempo hablando con todos los sectores afectados y sobre todo también con los dirigentes para intentar consensuar esto, es decir, no se puede cerrar una oficina donde solo fijos son unas 250 personas que pasan por ahí, que es todo marinería, porque aquí afecta tanto a Playa Mogán, Puerto Rico, el sector de ocio, Playa Arguineguín y el Castillo Romerá. Y claro, se van a llevar esto después de tantos años, donde aquí nos hacemos las revisiones médicas, después hay muchos pensionistas que para cualquier papel, para el tema de seguridad social, los van a recoger ahí. Así es, hacen una labor bastante buena y la gente que tenemos aquí en Alguineguín, del ICM, son extraordinarios. ¿Qué es lo que pasa? Que se van a... Que han jubilado gente arriba en la Casa del Marino y claro, esto es vestir un santo y desvestir otro. Y claro, nosotros, aunque hemos recogido unas mil y pico firmas que se van a presentar, lo que sí queremos también es manifestarnos si esto sigue su camino, porque esto no es bueno, esto es un paso atrás y yo pienso que en península hay muchos puertos pequeños, mucho más pequeños que lo que es que la zona nuestra y tienen todos esos servicios. Esto queda patente que siempre parece que en las zonas canarias somos unos moros, por decirlo así, ¿no? Que el trato que tenemos es de que se lo quitamos y que se busque la vida. Y imagínate un señor que tenga que arreglar un papel, ahora mismo tenemos que hacer todo el tema de seguro con el pendrive, que a veces no te entra, como para ir a las palmas, te gastas la gasolina, pierdes el día, pierdes los que están contigo, ¿entiendes? Llegas allí, ya sabes que las palmas para aparcar hay que pagar, es decir, son todo gastos y comodidades no sé para quién, porque lo que es para el sector y como dije antes, hay mucha gente implicada y afectada, no va a ser sino un trastorno y un gasto más a la situación que es lo que es que tenemos, nosotros creo que la Casa del Marino o el ICM, como digo yo, lleva aquí desde toda la vida, antes en su tiempo estaba abajo Paquito Martín, ahora tenemos aquí un grupo de tres personas y vamos, yo creo que lo más lógico es que dejen aquí, si son tres personas, pues bueno, que dejen dos, ¿entiendes? Porque tampoco una va a tener esa capacidad de atender, pues yo he estado allí y hay un volumen de trabajo, lo que es importante, por lo tanto, decirte es que ahora está lo de la firma y según lo que veamos, yo soy partidario de manifestarnos en Las Palmas, hacernos oír, para que vea que, porque está claro que hoy en día, si no te quejas, no estás en caso, ¿entiendes? Porque creo que en ese sentido, de hoy a la mañana que te quiten, a unas personas que te hacen una gran labor y ayudan a la gente, ¿sabes? Yo no entiendo este repentino cambio de llevarse todo, ¿sabes? Todo esto de aquí, no sé, lo veo negativo para el sector y te digo, y también afectaría a muchos pensionistas que en su día fueron pescadores, que normalmente arreglan, como te dije antes, su papeleo ahí, y claro, imagínate un pensionista que gana 700 euros y subida a Las Palmas para cualquier tontería, ¿entiendes? No sé. ¿De qué organismo depende esta instalación para que solucione el problema? Esto es el ICM, sí, por decirlo así, no, la seguridad social es lo que es española, nosotros incluso hemos planteado de plantarnos en Madrid, a ver, porque claro, yo digo siempre que por encima de un pescado hay otro más grande, a ver quién es el que ha tenido la idea esta, y si hay solución, pues yo creo que tampoco es lo que quieren hacer, es decir, como te dije antes, yo creo que lo más factible tanto para nosotros como para ellos es si quieren reducir, pero no que, porque inicialmente nos han dicho que vendrán dos días a la semana, pero nosotros nos hemos informado y eso ni siquiera te lo garantiza, es decir, que de la noche a la mañana te dice, se cerró y búsquense la vida, ¿entiendes? En fin, ya estaremos atentos a tal, pero claro, no podemos caer en dormir, porque lo que te quitan ahora después para ponerte son todos pegas y trabas, o haberte quejado antes, eso es lo que pienso yo, y el sector, aunque estamos, como digo yo, tranquilos, pero también un poco, un poco, con la moscas a la oreja, ¿no? Porque no, no, no va a ser una buena cosa, una buena, bueno, va a ser una cosa problemática, y como ya te dije antes, y claro, veremos la evolución de esto, ¿entiendes? La noticia, evidentemente, es súper negativa, ¿entiendes? la noticia,